Tiene que guay 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 Welcome to the remix To all the girls out there You know it's this baby Si se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se puedan encontrar Y me asegure De traerte un local donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se puedan encontrar Y me asegure De traerte un local donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa que gris o tu pelo Te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa que gris o tu pelo Te haré mi mujer Es que mis labios son me los mejores aletas Saben como correr por toda tu piel morena Soy mago como Jeebel jugando sobre la arena Nena es que Tú me mata con tu coqueteo Tu cuerpo pide más Belleza tropical Cuando la brisa te da Me mata con tu coqueteo Apaga el celular Déjate llevar Diz que se fue la señal Mátame con tu coqueteo Estamos jugando con fuego Hay que apagarlo sin miedo Sé que el único testigo de esto Seré el amanecer Mátame con tu coqueteo Estamos jugando con fuego Hay que apagarlo sin miedo Sé que el único testigo de esto Seré el amanecer Solo tú y yo bebé Si tú no crees en el amor Al igual que yo Entonces lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor Al igual que yo Por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caeriza Tu pelo te haré mi mujer Por la noche Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caeriza Tu pelo te haré mi mujer Mucho flow, chico Esto es muy romántico Pero erático y frenético Peligroso y auténtico No locura ni un médico Es un libreto dramático Le inyectamos lo erótico Tú eres mi amor platónico Esta película es un clásico Y de fanáticos Tenemos el sol, la playa, la palmera Acompañado de un sexo volcánico Pero automático Guardemos el secreto para volver Estamos jugando con fuego Hay que apagarlo sin miedo Sé que el único testigo de esto Seré el amanecer Mátame con tu coqueteo Estamos jugando con fuego Hay que apagarlo sin miedo Sé que el único testigo de esto Seré el amanecer Solo tú y yo Si tú no crees que nos da oportunidad Que nuestros cuerpos se puedan encontrar Y yo me aseguré De traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Si tú no crees en el amor Al igual que yo Por la noche será pasarela Y veré el sol saliendo Ya el amanecer Mientras la brisa cae Si tú no crees en el amor de mi mujer Tú decide Tú decide J. Álvarez D.Y. Baos Dímelo bebé bebé que fue Comandando la brea J. Álvarez D.Y. De Baos D.V. D.Y. La verdadera boss Del género humano Tú sabes J. Álvarez N.F.L.O.W. La maquinaria Mucha monetaria Montana Perreque Una más, que venga más cheque